El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha convocado este miércoles 13 de julio cinco minutos de silencio llevados a cabo en el Salón de Plenos del Consistorio y coincidiendo con el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA como muestra de repulsa ante cualquier clase de acto terrorista. La convocatoria se celebraba de manera conjunta con la Federación Española de Municipios y Provincias. A este acto se han sumado miembros de la Corporación Municipal, vecinos y trabajadores municipales que con su presencia y guardando estos cinco minutos de silencio han querido mostrar solidaridad con todas las víctimas y repulsa ante cualquier acto terrorista. En la comunicación remitida desde la FEN a los ayuntamientos se recuerda que en esta fecha se cumplen 25 años del asesinato del concejal de Hermoa, Miguel Ángel Blanco, un crimen terrorista que por su crueldad conmovió a sociedad e instituciones de España y del mundo.